Y es muy explosivo, entonces solamente Marco tiene que mantener su distancia y seguir al pie de la letra, la estrategia, ¿no? Para que nos llevemos la victoria. 61.2. Tranquilo, no se toquen, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mañana, 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 mañana. Mañana, mañana. ¿Sí? Sí. Te voy a enseñar a respetar a los mexicanos. Pasa a ver, vamos a ver. Pasa a ver. ¡Bien! 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 Yo siempre me planto firme cuando voy a hacer el careo, pero es exactamente lo que a él le molesta, ¿no? Que la gente se le plante o que la gente se le meta igual en la cabeza. Yo creo que no soporta eso. Güey, la neta, desde que llegamos no respetaba a los mexicanos ese p***. Sí, güey. Los mexicanos, los respeto. Si él quería decir algo, hubiera dicho algo por él, porque él es el respetuoso que pone en la cabeza delante mío. Toda acción tiene una reacción igual. Y me enojé y le dije que mañana le iba a romper todo. No tengo que respetar a ningún mexicano porque tengo amigos mexicanos. Pero a veces es p*** con salame. En la casa se ha dedicado nada más a insultar, ser egocéntrico y a sentirse el mejor y que nadie le gana aquí, pues mañana se va a ver y si le gano, pues va a ser todo un orgullo para mí. Un deleite también. ¡Fake, fake, fake! ¡Ey, cállese! Esta pelea es un momento importante porque yo no vine pensando en ganar una pelea, vine pensando en ganar las tres, entonces si no te mentalizabas de acuerdo a lo que venís a hacer, ya estás perdiendo. Ganar para mí es todo, ¿no? Yo dejé escuela, dejé todo por venirme a pelear y por elegir este deporte como carrera, ¿no? Y pues no voy a parar hasta que esté ahí. El contrincante es Marco Beltrán. Creo que está demasiado confiado. Creo que le dijeron mentiras como para que la pase mejor. Ninguno me eligió a mí, me pusieron último. Y él cree que con su jiu-jitsu va a ganarme muy fácilmente, que me va a derribar y que solo hace un striking. Y me parece que está muy equivocado. ¡Sado, haz daño, haz daño! ¡Vamos, ninja! Le voy a ganar, no creo que le voy a ganar, le voy a ganar. Muchachos, son dos asaltos de cinco minutos. Si al final del segundo asalto los jueces declaran empate, se enfrentarán en un tercer asalto. El que gane será el vencedor. ¡Suerte! ¡Vamos, ninja! ¡Vamos, ninja! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Fuera! ¡Esto! ¡Buenas, guirú! ¡Buenas, guirú! ¡Buenas, guirú! ¡No hay nada, guirú! ¡No hay nada, guirú! ¡Buenas, guirú! ¡Buenas, guirú! ¡Rodillas! ¡Buenas, guirú! Poco a poco, Guido. ¿Este? ¿Se puede a ti? A la izquierda, a la izquierda. ¡Va, va, va! ¡Eso! ¡Bona base, Guido! ¡Rodilla! ¡Rodilla en medio de la izquierda! ¡Eso! ¡Así ya! ¡Firme, firme! ¡Va a empezar la pelea, eh! ¡La rodilla en medio de la izquierda! ¡Rodilla! ¡Eso! ¡Eso! ¡Más bien! ¡Muy 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 bien! ¡Usa las abolas por levantarte! ¡Pone el antebrazo en la cara! ¡El antebrazo en la cara! ¡Pu�o siempre! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Usa eso! ¡Va a hacer eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No puedo... ¡Aquí no te impulsa nadie! ¡Puja! ¡Gírale, gírale! ¡Gírale! ¡Muy bien! 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 Mueve el brazo. Passe el brazo para acá. Passe el brazo para acá. Esto. Mueve el brazo. Poco a poco, eh. Poco a poco. Poco a poco. Camarón, camarón. Ay, muve el brazo. Camarón, camarón. Ahí, muve el brazo. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Ahí, Guido. Venga, un poquito. Vamos adentro. Tenemos tres minutos, Guido. Tres minutos. Poco a poco. Distancia. No se levante, no se levante. Espírate. 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 Poco a poco. Poco a poco, eh. Poco a poco. Esto. Primero, primero. ¡Ey! 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 ¡Pon encima, pon encima! ¡Ey! Ya está en cero. ¡Ey! ¡Buena! Cuidado la cara, eh. ¡Cuidado la cara! ¡Cuidado la cara! ¡Cuidado la cara! ¡Para la pierna! ¡Para la pierna! ¡Para la pierna! ¡Ey! ¡Eso! ¡Que no se levante! ¡No, esperad. Dos minutos, Guido. Dos minutos más. ¡Para la patada! ¡Ey! 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 Está exagerando, mira, lo va a exagerar, lo va a exagerar. Esa es mentira, eso no es nada. Esa patada no se hace, no se hace esa patada, es demasiado peligrosa. Eso ha sido en los brazos, ¿eh? No le hace, no le hace. ¿Cómo estás? Tienes cinco minutos para volver, no hay problema, ¿eh? Sí, va, cinco minutos, no hay problema, sí puede volver, eres un guerrero. Si estás bien, estás bien, pero si no, no. ¿Tienes tiempo? Tienes tiempo para relajar un poco, ¿ok? Si quieres. ¿Cómo, cómo? ¿Te pegó? Sí, 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 sí. Vas a estar en las rodillas. Marco, tú sabes que puedes volver, Marco, tú sabes que puedes volver, no hay problema. ¡Cállese allá! ¿Cómo tú sabes que puedes volver? ¿Cómo te hablas? ¿Es tu peleador? ¿Puedes hablar de tu peleador? ¿Qué? ¿Qué ciudad estás? ¿De qué ciudad? Sí. Vegas. ¡Vegas! Él sabe que puede volver, él sabe que puede. Hey, mira, yo estaba hablando con él también. Cámela, 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 cámela. He's asking if he's able to fight. ¿Puedes pelear, Marco? Marco, puedes pelear. Tú tienes tres minutos. ¡Esto! ¡Esto, Marco! Ahora sí. I need a translator. Yo sé que es un accidente. Pero estoy tomando un punto. ¡Ah! Te voy a quitar un punto, no hay problema. ¡Ey, hey! Muchas gracias. Gracias. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué? Un minuto más, Guido, un minuto más. ¡Pégale fuerte, Guido! ¡Pégale fuerte! El cuello, el cuello. El cuello, el cuello. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. El cuello, el cuello. El cuello, el cuello. No hay nada aquí, no hay nada aquí. ¡Sمprende mis pies! ¡No hay nada! ¡M管te de fuerte! ¡Sigue! ¡Mira, tío! ¡Mártelo! 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 ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Tú eres de lesa! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Quítale! 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 ¡El brazo! ¡Cuidale el brazo! ¡Cuidale el brazo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dos, tres! ¡Ya, rúquete! ¡Buenas! 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 ¡Eso es! ¡Derry Moon! ¡Buenas! 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 ¡Eso! 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 ¡De cuen de cagos! No hay problema, no hay problema, esto es... No hay problema, sétate bien, respira bien. No hay nada, no hay nada, él está muerto. ¡Eso! ¡Eso! ¿Se haganorder? ¡Tenemos que hacerla! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! So come on, final run, final run. Let's try. Vamos, vamos, guido firme. Mucha finta, finta, finta. Pinta, esto es. Hey, no, finta primero las manos. Finta primero, guido. ¿Qué es? Vámonos, para frente, sí. La mano está arriba, entre, para la mano arriba. ¡Vamos, guido! ¡Vamos, guido! Hey, guido, hey. Hey, hey, hey. Pora, guido. Eso es. ¡Vamos a la mano arriba, no grabando! ¡Vamos, guido! ¡Vamos, guido! Poco a poco, eh, poco a poco ahora. Cuidado ese brazo ahí, cuidado ese brazo. Especha, está en despecha. Especha, está en despecha. Calma, guido, calma. Eso es, poco a poco, eh. Ande a distancia en las caderas. Poco a poco ahora, guido. ¡Distancia! ¡Vamos, guido, guido! ¡Vamos, guido, guido! ¡Vamos, juego, juego hígado! ¡Muver, remover! ¡Eso, esto! ¡Que no se lo vence! ¡Buena, quítale! ¡Patálele! ¡Patálele fuerte! ¡Patálele fuerte, quizás! ¡Ey! ¡Ey! ¡Buena! ¡Más patatas! ¡Más patatas! ¡Que no se levante! ¡Ey! ¡Más patatas! ¡Ven de pie, agarra de pie y empatea la pierna! ¡Esto! 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 ¡Los pies en las cadenas! ¡Paciencia, guido! ¡Despacito! ¡Las manos en los hombros! ¡Las manos en los hombros! ¡Las manos en los hombros! ¡Los hombres están de vida! ¡Péganos a los padres! ¡Los hombres están de vida! No pasa nada. ¡Corre! 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 oryanziro! ¡Esto, esto! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Mucha finta! ¡Mucha finta! ¡Mucha finta! ¡Finta el primero! ¡Las manos fuertes! ¡Duras! ¡Esto! ¡Nada, nada, nada! ¡Finta! ¡Mucha finta! 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 Un minuto y medio, Vito. Aléjate y pégale. Aléjate. 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 ¡Esto! ¡Esto! ¡No gires, que no gires! ¡Que no gires, que no gires! ¡Esto! ¡Esto! ¡Pégale más! ¡Pégale más, guirot! ¡Esto! 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 ¡En el cuerpo, en el cuerpo! ¡Esto! ¡Que gale, Martillo, Martillo! ¡Como Martillo! ¡Como Martillo! ¡Vamos, pégale, pégale más! ¡Martillo! Martillo, 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 pega más. Poco a poco, poco a poco, aquí, poco a poco. Ahí, poco a poco, ¿eh? Martillo, ahora, Martillo, pégale, Martillo. Ahí, pégale, Martillo, Martillo. ¡Qué lejos, qué lejos, qué lejos! ¡Qué lejos, qué lejos, qué lejos! ¡Qué, Guido, qué, Guido! ¡Buena, buena! ¡Círculo, círculo! ¡Pégale! ¡Otro lado, otro lado! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Más! 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 ¡Eso! ¡Pégase! ¡Bien! ¡Muy fuerte, Sierra, Martillo! ¡Vamos para este Sierra! Muy bien, ¿eh? ¡Muy bien, ¿eh? ¡Séntate, séntate! ¡Muy bien! ¡Recupera, bol! ¿Estás bien? ¿Qué, qué? Así está bien, muy bien. ¡Así me gusta! ¡Sí! ¡Fuente! ¡Pah! Esto es, claro! ¡Falque! 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 Peleaste bien. Peleaste bien. Peleaste bien. ¡Eso es la lucha, chicos! No hay otro asalto, ¿es todo? Esto es, esto es. No hay que estirar. Gracias a Dios. No, levantate, parate, parate. Quiero, por favor. ¿Ves? Quiero. 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 ¡Viva! 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 Poco a poco, mucha finta, como te dije, ¿eh? En el primer asalto, hemos visto un dominio total de Guido. Guido lo tomó a Marco un poco veces. Estuvo por encima, dominio total. Le pegó buenas patadas en las piernas y Marco no pudo hacer nada. ¡Viva! ¡Viva! Caí y cuando me iba a parar, pues, me pateó como a la cabeza, ¿no? Y yo estaba, pues, acostado. Entonces, esas patadas no valen, son ilegales. ¡Ese es el fake! ¡Fake! ¡Fake! Y se hacía que estaba desmachado y Caín le decía, que ya no te pare porque te va a matar. Marco, first clap. ¡Tú eres tres únicas! Le quitaron un punto por el pateo ilegal que me hizo. Me paré a pelear otra vez. Le tomé la espalda y, pues, empecé a castigarlo con los codos y se acabó el round. Salimos del segundo. Controla completamente la pelea otra vez más. Ganamos seguro, eso es segurísimo, porque se puede ver que la pelea, un dominio total de Guido, ¿no? Nuestro argentino. Bueno. Bueno. El juez Bird dio la siguiente puntuación. 19 para Beltrán. 18 para Kennedy. El juez Griffin puntuó. 19 para Kennedy. 18 para Beltrán. El juez Camijo dio. 19 para Beltrán. 18 para Kennedy. El ganador por decisión dividida es Beltrán. ¡Berdum! 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 Él desperdició la pelea cuando dio esa p*** patada. No lo necesitaba. Lo sé, lo sé, pero dio una patada ilegal, así que le quitaron un punto. Desperdició la pelea. Creo que mi pelea de hoy fue el robo del año. Toda la gente la vio que había ganado yo la pelea. No es que fue una pelea pareja. Fue... Él hizo esto y yo hice esto. Fue una superioridad extrema en todos los aspectos. Pero bueno, así es este p*** deporte y los p*** jueces. Hey, Dana. ¿Qué opinión? ¿Quién ganó? ¡Qué p***! ¡Qué p***! Todos hemos visto que Guido ganó y me parece muy mal porque le quitaron un sueño de un chico que ya tenía 34 años y sabía que era su oportunidad de ganar de Ultimate para América Latina. Eso es malo. Ustedes ganaron eso. ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Qué p***! Me gusta porque tú eres sincero, ¿no? Eso era malo. Me gustó la actitud de Caín después de la pelea. Me dijo, Verdun, voy otra vez a ganar la pelea. Y eso me encantó y solo demostra que Caín Velázquez es un gran campeón, no solo dentro del octágono, pero fuera también. Eso para Atlético Comisión era mal porque todos vieron, todos vieron. ¿Sí o no? ¿Qué? Eso es horrible. Esa era malo. El chico, tú no tienes la culpa, nadie tiene la culpa. Atlético Comisión tiene la culpa. Hola, ¿qué tal? Pues mi pelea estuvo muy dura. Él era el favorito del equipo Latinoamérica en mi división. Y, pues, sabía que me iba a costar mucho y que tenía que entregar todo el corazón ahí. Estoy seguro de eso. Yo quería ganar esta p***. Ya lo sé, pero te robaron. No lo he visto. Ya lo sabemos. Yo le dije que se partió en el cuerpo porque se paraba. Ni siquiera iba acá. Le partí acá. De acá. La verdad, si Canetti dice en frente de mí o que esté insistiendo con lo que dice, pues sí le voy a tener que decir, ¿no? Que acepte su derrota. Que es como es. Que si tiene algún problema, que le reclamen los jueces y que, pues, deje de llorar, ¿no? Qué p*** traigo. En la séptima pelea preliminar, los jueces votaron a favor de Marco Beltrán sobre el argentino Guido Ninja Canetti en una decisión dividida. Ahora el mexicano pasa a la semifinal. DMesis 2 Subtitulado Y la próxima pelea va a ser Macio... Es contra mí Poca, Leonardo. Sí. ¡Es para Jimmy! ¡Is para Jimmy! ¡Es para Jimmy! ¡Es para Jimmy! ¡Es para Jimmy! ¡Es para Jimmy! ¡Oh! 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 ¡Solo cabeza! ¡Solo cabeza! ¡Solo cabeza! ¡Solo cabecito! ¡Solo cabecito! ¡Solo cabecito! ¡Solo cabecito! ¡Solo cabecito! ¡No, no! ¡Solo cabeza! ¡No en trono! ¡Bien! No se ponen, prepárate, porque vamos a hacer una gran pelea. No soy un peleador fácil y voy a darlo todo para ganar. Leonardo, yo voy a pelear, voy a pelear por mi pase para las semifinales y pues si lo quiere, tiene que tomarlo y pues no va a ser fácil, ¿no? Me la saco, tengo aquí, vamos para allá. ¡Eso! ¡Eso, chico! ¡Latina, venga, venga! En el próximo episodio de The Ultimate Fighter Latinoamérica Después de una de las derrotas más dolorosas, el orgullo argentino de Canetti no está dispuesto a aceptar el resultado y repite su historia sin parar por toda la casa. Patié, pegué, derribé. Nadie la vio que la perdí, ¡p***! Nadie vio que la perdí. No lo puedo creer, todavía no caigo. ¡Ay, güey! El equipo mexicano pasa una noche fuera de la casa y son atraídos por excesos de la ciudad del pecado. ¡Usted es la buena! Finalmente llega la hora para el último peleador que queda en el equipo Verdun, el nicaragüense Chimi Morales, quien se enfrenta con el mexicano Macio Fulen en una feroz batalla con un final impactante. ¡Oh, Dios santo! ¡Ay, Dios mío! Y conoce a los ocho peleadores que se enfrentarán en las semifinales. ¿Quién será el primer Ultimate Fighter latinoamericano? ¡Chop!